Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día lunes 4 de octubre del 2021 y comenzamos de una vez con el pronóstico del día lunes, el resumen del día domingo, lo tendremos al final del video primero tenemos este partido por la segunda división de Colombia, juega Llaneros contra Leones vamos por el mercado de goles, ambos equipos con un promedio de gol bastante bajo tenemos que en los últimos 5 enfrentamientos entre estos equipos siempre hubo menos de 2 goles aquí tenemos sus últimos partidos, entonces vamos por la opción, menos 3.5 goles o también total asiático, menos de 3 goles y ya para los que quieran arriesgar más está la opción, menos 2.5 goles seguimos con este partido por la tercera división de Alemania, juega Magdeburg contra Turgucu vamos por el pronóstico, más 1.5 goles, ambos equipos muy anotadores en los últimos 7 de 8 jugados por el equipo visitante siempre hubo más de 2.5 goles, entonces vamos por la opción, más 1.5 goles seguimos con dos partidos por la segunda división argentina, primero tenemos este encuentro, juega Almirante Brown contra Estudiantes de Río Cuarto vamos por apuestas sin empate a favor de Almirante, también les puede aparecer como empate no válido o empate no acción a favor de Almirante, este equipo es líder, les lleva 4 puntos de ventaja al segundo está haciendo una gran temporada, mientras que Estudiantes está en la posición 15 de la tabla ganando solamente 4 partidos de 26 jugados y lleva 13 partidos seguidos sin victorias una racha negativa bastante larga, mientras que Almirante lleva 11 partidos seguidos sin perder teniendo en cuenta esto, vamos por apuestas sin empate a favor de Almirante luego tenemos este partido también por la misma liga, juega Defensores de Belgrano contra Santa Marina vamos por la opción, menos 3.5 goles o menos 2.5 goles para una cuota más alta en los últimos 4 partidos de Santa Marina, este equipo no anotó ni un solo gol esta liga es bastante buena para el mercado de pocos goles tenemos aquí los últimos partidos de Defensores de Belgrano con marcadores muy cerrados como 2-0, 0-0, 1-1 entonces vamos por la opción, menos 3.5 goles o menos 2.5 goles para una cuota más alta por último tenemos un pronóstico combinado por la liga mexicana femenina primero vamos por Victoria en Monterrey, que es segundo en la tabla, juega contra León Monterrey está invicto en lo que va de esta temporada entonces Victoria en Monterrey y lo combinamos con doble oportunidad a favor de Santos Laguna femenino este equipo es cuarto en la tabla, solamente ha perdido un partido de 10 jugados juega contra Juárez, que es penúltimo en la tabla, tiene tan solo 5 puntos entonces doble oportunidad a favor de Santos Laguna y se combina con Victoria en Monterrey femenino ahora vamos con el resumen del pronóstico que les di para el día domingo un día donde se dieron varias sorpresas perdí el Paris Saint Germain, perdí el Bayern Munich, perdí el Real Madrid primero teníamos este partido por la primera división de Suecia jugaron A y K contra Jurgardens acertamos en la opción, más 8.5 tiros de esquina ya que al final hubo 10 tiros de esquina en este partido en el encuentro de Espanyol contra Real Madrid teníamos apuestas sin empate a favor de Real Madrid al final ganó Espanyol 2 a 1 por la Bundesliga en el partido del Bayern Munich contra el Frankfurt teníamos victoria del Bayern Munich y también más 2.5 goles acertamos en los goles pero al final ganó Frankfurt 2 a 1 después por la primera división de Bélgica en el partido entre Anwer y Gent acertamos en el mercado de tiros de esquina en la opción, más 8.5 tiros de esquina un mercado bastante confiable y por la primera división colombiana en el partido entre Medellín y Bucaramanga acertamos en el pronóstico anota gol Medellín habíamos ido por ese pronóstico ya que en los últimos 14 partidos que había jugado Bucaramanga siempre le habían anotado gol en contra un dato muy claro acertamos en el pronóstico anota gol Medellín en el canal VIP de Telegram tuvimos una buena jornada donde acertamos en el partido del Bayern Munich ya que fuimos al mercado de tiros de esquina también acertamos en el partido de Liverpool contra Manchester City que terminó 2 a 2 entre otros pronósticos además tenemos partidos con cuotas más altas y también tenemos reto escalera si desean hacer parte del equipo de ganadores del canal VIP de Telegram deben escribirme al correo apuestasfullgame.gmail.com o al usuario de Telegram arroa fullgame04 esto sería todo por hoy gracias por ver el video nos vemos en una próxima ocasión ¡Gracias!